En tiempos donde la crisis se agudiza, la sociedad se deteriora y las circunstancias se vuelven adversas. Es cuando Dios levanta una nueva generación diseñada para conquistar y tú puedes ser parte de ella. Es tu oportunidad. Primera Asamblea Nacional. Hechos para conquistar. 2011. Sé parte de un mover sobrenatural de Dios que transformará tu vida y te llenará de su poder. Diciembre 8 al 11. En la ciudad de Sevilla, España. Será un tiempo de administración y de manifestación de la gloria de Dios. Conferencistas invitados. Apóstol Antonio y Ruth Cortés. Presidentes de la Misión Cruzada Cristiana en Colombia. Y pastores con gran trayectoria e influencia en el área ministerial. Apóstol Alfonso y Mercedes Díaz. Pastores principales de la Iglesia Cruzada Cristiana en Cali, Colombia. Y con un fruto de más de 80 iglesias establecidas en el suroccidente colombiano. Apóstol Ramón y María Elena Bueno. Pastores de Iglesia Cruzada Cristiana. Familia de Dios en la ciudad de Cali. Usados por Dios en la restauración de familias. Porque te expandirás a derecha y a izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y habitará las ciudades asoladas. Separa tu plaza hoy mismo. Invita Iglesia Cruzada Cristiana España. ¡аете! Ciéramos. ¡V учídsencia! Centemente de Guerra Mundial ¿ekoits industriales? ¿Cuál es vosynos?